La apuesta a punto de la selección de Venezuela para la Copa América Centenario ya está cerca de terminar. Este domingo el combinado patrio aterrizó en Fort Lauderdale, Florida, lugar donde enfrentará este miércoles 1 de junio al seleccionado de Guatemala. En el estadio Lockhart se efectuará el último partido de fogueo de la tropa de Rafael Dudamel antes de que inicie la Centenario este viernes en Estados Unidos. El cuadro vinotinto viene de perder dos goles por uno en San José ante Costa Rica, en un duelo en donde pese a la derrota, el equipo venezolano comenzó a mostrar buenas señales en su juego. Dos empates y una derrota es el balance en el inicio de la era Dudamel. Después de medirse con Guatemala, el calendario de Venezuela queda conformado de la siguiente manera. Debutará en la Copa este domingo frente a Jamaica, luego chocará ante Uruguay el 9 de junio, para después finalizar la fase de grupos el 13 de junio ante la selección de México. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Sport Minuto.